Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando noticias de carácter internacional, específicamente hacia el sureste de las Antillas Menores en el Caribe. Vamos a acercarnos con el mapita satelital para ver la evolución de un huracán en esta zona. Impresionante las imágenes con un vasto ojo y extenso como estamos viendo. En los próximos días habrá que ir viendo qué dirección va a ir tomando y tenerlo en cuenta de alguna manera. Un gusto saludarlos, espero verlos más adelante.